... Autoridades electorales en Venezuela activaron el proceso para un eventual referendo revocatorio del presidente Nicolás Maduro. Luego de dos meses de presiones por parte de la oposición, el Poder Electoral entregó ya el formato para recoger las firmas que inician el proceso. Como nos explica Francisco Riestieta desde Caracas, la oposición tiene un largo camino por delante. Se abre la puerta al referendo revocatorio del presidente Nicolás Maduro. Luego de dos meses de haber sido solicitado por la oposición, las autoridades electorales entregaron el formato oficial para recoger las primeras firmas correspondientes al 1% del padrón electoral y activar la consulta. Ha sido entregada la planilla, el formato correspondiente a la recolección del 1% de la promoción de la solicitud del referendo revocatorio. Comienza así un complicado proceso que busca la salida del presidente Nicolás Maduro del poder por la vía constitucional de un referendo revocatorio. La oposición tiene 30 días para recoger 197.000 firmas de electores, pero promete ya entregarlas para el próximo lunes. Nosotros tenemos aquí que abocarnos y dedicarnos a lo que va a ser la solución y lo que nos va a permitir realmente salir de esta crisis, revocar la crisis que es el revocatorio. Solo es el primer paso. Cumplido ese objetivo, la oposición deberá esperar ser autorizada por el poder electoral para pasar a recolectar las 4 millones de firmas necesarias que permitan dar luz verde al referendo revocatorio. Lo que estamos exigiendo es la activación de un mecanismo para el cambio pacífico, para el cambio institucional. Y para que sea efectivo, el revocatorio deberá ser convocado este mismo año. De perder Maduro se convocaría a nuevas elecciones presidenciales. Si se hace el año venidero, Maduro sería solo sustituido por su vicepresidente hasta el final del periodo. Esta revolución no la tumba ni la tumbará nadie. Será ahora una lucha contra el tiempo y los obstáculos que coloque el gobierno. En una insólita medida decretó que los miércoles, los jueves y los viernes tampoco se trabajará en la administración pública. Y todo esto por las medidas de emergencia que está adoptando el gobierno por la crisis eléctrica. La suspensión de días elaborables afectará el cronograma electoral, alargando sus lapsos y que podría sobrepasar el 10 de enero de 2017, fecha límite, para que pueda ocurrir un cambio de gobierno. En Caracas, Venezuela, Francisco Urreistieta, Univisión.